Rumba, Iván Torres y su bailarina Miriam Martínez. No me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor y entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. De vez en cuando tengo frío y le pregunto a mi destino, ¿cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? La rumba de Iván Torres y su bailarina Miriam Martínez. En la voz, Hernán Pelegrí. Y así se cierran las presentaciones de los ritmos.